Yo te agrestaré por el corazón, que es la risa que te quiere la canción, no perdí. Cardoso, 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 el matador del parque, Cardoso tiró gol. ¡Gol! Le mete conejito ahora Cardoso, a ver. ¡Gol! Chocaba Senjo, Quiroga busca, rebote para Mallorca. ¡Gol! ¡Gol! Mallorca la levanta, viene Cardoso, ganaba Cardoso, Martínez, Quiroga, gol. ¡Gol! 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 Independiente. ¡A los 31 después de la tapada de Messini! ¡Otra vez el placo, otra vez Quiroga! Otra vez Independiente, la metieron para Freyter, quiere Quiroga en el segundo paro, va al centro para Quiroga. ¡Gol! Independiente, a los 22, sí, a los 22, se ve el placo, se ve el Quiroga. ¡Gol! 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 Hola Leo, hola Franco, bien El que va a recibir por acá es Alejandro Révola El cordobés de colazo, la mete Révola La buscaba por ahí El futbolista Julián Jiménez Está habilitado Quiroga, Quiroga para el primero Quiroga, 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 Quiroga Quiroga sí, Quiroga sí, Quiroga sí, Quiroga sí, Quiroga sí Gol, 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 gol 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 Centro para Quiroga Se pasaron todos señores, atención al remate Abrogio Gol 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 A los 51 Lo hizo Abrogio Una vuelta al partido independiente Lo gana 3 a 2 Una más Una más y vamos a tener Y llegó una más Sí, gritaron, pibes Independiente 3 El resultado está ahí, cortito, el partido roto Bien Godoy Y va Martínez A ver Enzo A ver esta Martínez Godoy Si la tira está Quiroga Viene para Martínez Martínez, 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 gol 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 ¡Gracias!